Bienvenido a mi canal. Cebair intenta obligar a Sabia Amma a venderle su hospital mediante una conspiración. Mientras hablan, Varane Dilan y Abin se acercan a ellos. Al ver que la señora Sabia está muy nerviosa, Varane está casi seguro de que Cebair es el enemigo que está buscando. La señora Sabia intentará calmar el ambiente hablando como si no estuviera discutiendo. Hablará con franqueza sobre el bebé con Varane y Dilan. Cebair quiere destruir a la señora Sabia porque apoya a Varane. Cree que puede derrotar a Varane si destruye a una persona fuerte como Sabia Amma. Pero la señora Sabia es una madre que ha sufrido el dolor de su hija durante años. Se alza como un muro contra Cebair. La señora Sabia piensa que la única manera de deshacerse del mal de Cebair es deshacerse de él. Por eso, dice que ha aceptado venderle el hospital y quiere reunirse. Cebair estará muy contento con esta noticia. Mientras Dilan dice que espera con ansias el día en que tendrá a su bebé en brazos, la señora Sabia dirá que le encantaría ver esos días. Entonces les dice que no estará con ellos esos días. Las palabras de su madre preocuparán mucho a Dilan. La señora Sabia lleva a Cebair a su coche. Él dice que se deshará de ella. Pero Cebair tiene planes peores. Ordenó al poeta que matara a Varane. Quiere destruir tanto a Sabia Amma como a Varane al mismo tiempo. La señora Sabia querrá matar a Cebair, que apunta con un arma a su hija y a su yerno, y tendrá un accidente con su coche. El poeta matará a Abin, que está con Varane y Dilan. Varane y Dilan acudirán a Sabia cuando se enteren del accidente. La señora Sabia resultará herida. Cebair huirá del lugar. Pero tampoco podrá evitar morir. Porque el peón de ajedrez, que se ha convertido en el símbolo de Cebair, se le cae de la mano. Entonces Cebair también morirá en este episodio. Señora Sabia, los heridos se salvarán. Pero Abin morirá intentando proteger a Varane y Dilan. Adiós. 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 Adiós.